Hola, educadoras y educadores, maestros, maestros. Vamos a conocer un poco de cómo serán los nuevos libros de texto para educación preescolar. Este documento lo encontré en Twitter porque cuando sale a las redes ya se vuelve de dominio público. Es del maestro Sade Arturo Loaiza, es el venezolano que ayudó a, digamos, la construcción de estos materiales. Entonces, vamos a ver, los libros de texto gratuito y los materiales educativos históricamente han sido una fuente de consulta y comunicación y de formación para alumnos y docentes en familias. Estas herramientas para la interacción entre el plan de estudios y los programas sintético-analítico, el estudiante, la comunidad, las múltiples lecturas de la realidad y los docentes y los procesos de aprendizaje. Los libros de textos y materiales de la nueva escuela mexicana se caracterizan por manifestar las voces de las comunidades. Maestras, alumnos, familias, maestros, alumnas, familias. Aquí ponen, van a darse cuenta del uso de la X. Yo creo que de una vez si van a querer usar el lenguaje, inclusive pues pongan maestres, ¿no? Para aquel X y de velar las contradicciones sociales que se viven cotidianamente para impulsar la transformación de las realidades. Vamos a encontrarnos lo siguiente. Los materiales educativos desde la nueva escuela mexicana, materiales educativos de la nueva escuela mexicana para la educación preescolar, es decir, fase 2, explorar e imaginar como el libro de preescolar. Aquí me parece que son los nombres de los libros, miren, explorar e imaginar como el libro de preescolar. Jugar e imaginar como material manipulable de preescolar, láminas de diálogo o manifestaciones culturales artísticas, el libro sin recetas para su fase maestras y maestros, modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, posibilidades para la acción transformadora y el codiseño y crianza para la libertad, libro para las familias. Los materiales educativos desde la nueva escuela mexicana, nos tendríamos, que hacen más rico al rol del docente, facilitan el proceso de codiseño y creativo docente, apoyan a la transformación de las prácticas docente, actualizan los saberes teóricos didácticos, responden a la complejidad de la realidad social, posibilitan la reflexión y transformación, visualizan al docente como un co-creador y no como un mero ejecutor, vinculan al estudiante con las familias y diversos actores de la comunidad, facilitan la comprensión y dominio y recuerdo de las ciencias y humanidades. Más adelante van a ser las primeras imágenes de los libros, materiales educativos de la nueva escuela mexicana para preescolar, es decir, la fase 2. Niñas y niños van a tener, explorar, imaginar con mi libro de preescolar, así que dice que es un material fungible, jugar e imaginar con mi material manipulable, que va a ser un material manipulable, láminas de diálogo con manifestaciones culturales artísticas, para educadores y educadoras va a haber libros en recetas, va a haber uno de modalidades de trabajo para la acción transformadora y codiseño y posibilidades de trabajo para la acción transformadora y codiseño. También hay un libro para las familias que es Crianza para la Libertad, libro para las familias. Y miren, aquí tenemos las primeras imágenes de los libros, explorar e imaginar con mi libro de preescolar. Me gustan los dibujos, no sé ustedes, a mí me gustan los dibujos, bueno, se me hacen llamativos, les voy a depender a de cada uno. ¿Cuál va a ser la función de este libro? Este libro o estos libros representan un lugar para crear, transformar y permitir la concreción curricular y los nuevos planteamientos de la nueva escuela mexicana. Asimismo, busca visibilizar y valorar la agencia y las potencialidades de quienes cursan educación preescolar a partir de la manipulación, creación y recreación como formas de transgresión y detonación de experiencias. Descripción, niños y niñas. Se presentan tres tipos de actividades no secuenciadas ni articuladas, congruentes con los contenidos y PDAs para el grado escolar correspondiente. Vamos a ver tres tipos de actividades, unas con escenas didácticas, con espacios fungibles y con experiencias al parecer. Vamos a ver, miren aquí hay jugar e imaginar como material manipulable de preescolar. Como que tienen otro tipo de dibujos a los que teníamos en la versión de primaria. Función, estos libros pretenden promover en niñas y niños de preescolar el desarrollo de capacidades asociadas con los diferentes campos formativos, tales como la reflexión, la comunicación de ideas y experiencias, la comparación, la representación, la descripción y la explicación, a través del empleo de un compendio de recursos gráficos, impresos, manipulables, que detonan actividades versátiles con varias posibilidades de uso durante el ciclo escolar. Miren, aquí están tres libros, uno, dos y tres. Vamos a hacer un resumen. Vamos a tener este libro que se llama Imaginar con mi libro de preescolar. Tenemos preescolar uno, dos y tres, van tres libros. Vamos a tener el libro de jugar e imaginar como material manipulable. Son otros tres, ya van seis. La descripción, de acuerdo con el uso general, los recursos se pueden clasificar en dos categorías. Que van a ser estos materiales manipulables. Miren, aquí ponen como armar muñequitos de esos que teníamos hace años y juegos de aprendizaje. Dos tipos de categorías. Aquí están, láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas. Vamos a tener también, supongo, que los tres libros. Y vamos a ver cuál es la función de este tercer tipo de libro. La intención es proporcionar una diversidad de propuestas para que las niñas y niños las observen y con la mediación de los educadores y educadoras aprecien y disfruten cada creación y desarrollen su imaginación y sensibilidad estética. Así mismo, para que manifiesten a través de diversos lenguajes lo que las obras le comunican y les recrean o realicen algunas propias a partir de estas. Desde las experiencias de las niñas y niños se pretende generar miradas, escuchas, apreciaciones, producciones y propiciar diálogos en un ambiente colectivo. Aquí están, estas como láminas para generar diálogo. Suena interesante. La descripción, de acuerdo con su uso general, esta herramienta está integrada por ejemplos visuales como obras pictóricas, fotográficas, escultóricas, artesanales, teatrales, musicales, dancísticas y de otras disciplinas. Las láminas de diálogo se presentan en gran tamaño para ser trabajadas con toda la comunidad del aula. Estas categorizadas en tres paquetes. Uno para cada grado. Cada uno contiene 20 láminas. Lo ideal es que estas sean intercambiadas entre los tres grados conforme a las necesidades, gustos y características de los estudiantes. Entonces, ya vemos que son tres, ya van nueve, ¿no? Van nueve. Y maestras y maestros, pues ya tienen sus libros en recetas, el cual hacía falta para su fase. El proceso de enseñanza se abre y se dinamiza para que cada educadora asuma la responsabilidad de convertirse en un provocador, un agente de transformación cultural en aras de impulsar a las niñas y niños a marchar hacia la libertad. ¿Cuál va a ser la función de este libro sin recetas? Vamos a leerla. El libro sin recetas para la maestra y el maestro de educación preescolar tiene el propósito de establecer bases filosóficas, epistemológicas y pedagógicas que permitan el enriquecimiento de la práctica educativa de maestras y maestros. Entonces, es una herramienta de acompañamiento del acto educativo que tiene planteamientos teóricos y prácticos, permite un ejercicio de pensamiento crítico y creativo que lleva a procesos de reflexión e introspección profunda y puesta en marcha de acciones educativas acorde a la pedagogía humanística mexicana. Descripción. Tiene un horizonte pedagógico que es una visión integral del desarrollo infantil, significados docentes mediante la sistematización de sus experiencias. También tiene un horizonte curricular, que es el programa analítico, el papel de la lectura en educación preescolar, la educación intercultural, nuevas femineidades y masculinidades en la práctica docente. Me suena interesante, habrá que leerlo. Horizonte didáctico. El teatro como método, fundamento del aprendizaje. Interesante. Las modeles de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Las modalidades de trabajo presentadas son formas dinámicas que permiten la organización del acompañamiento docente. La razón que sostiene esta afirmación radica en las posibilidades que brinda para desarrollar actividades formativas que pueden relacionarse de manera efectiva con los planteamientos curriculares, los intereses y necesidades de las niñas y niños y la realidad que viven. Su función docente. El material aborda distintas modalidades de trabajo, lo cual permite hablar el enfoque integrador, que se asume como una perspectiva que pone de manifiesto esta relación con tenidos curriculares, saberes didácticos, vida en comunidad, pues representa una aproximación hacia el proceso formativo que no se acota a un campo de conocimiento o disciplina en particular, sino que considera que las niñas y los niños perciben el mundo y lo que les sucede de manera integral. Esto implica el diseño de experiencias de aprendizaje, donde se refleja la potencia formativa de estas modalidades con un enfoque integrador y que entrañan alternativas pedagógicas para organizar el acompañamiento y la intervención docente. Ejemplos que podrán encontrar en este libro. Jugamos con palabras de mi comunidad. Esto en modalidad de proyectos. Taller artesanal de antimáscaras. Modalidad de taller crítico. Vamos a jugar. Modalidad de trabajo. Aprendizaje basado en juego. Por lo visto, vamos a tener modalidades de trabajo divergentes a las de nosotros de primaria. Descripción. Se presentan seis modalidades de trabajo, también entendidas como forma integradora para la educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana. Hay modalidades de trabajo diferentes, al parecer, maestras, fíjense. Van a tener proyectos, van a tener taller crítico, rincones de aprendizaje, centro de interés, unidad didáctica y aprendizaje basado en el juego. Me gusta eso de aprendizaje basado en el juego. Descripción. La planificación de experiencias formativas vinculadas a la realidad de una manera didácticamente pertinente va a requerir un trabajo ordenado y sistemático en el que los saberes disciplinares sirvan a propósitos relevantes y generadores de sentido en niñas ni niños, como es el desarrollo de las capacidades para responder a los problemas que trastocan a los sujetos de manera individual y también colectiva. De ahí que si en el desarrollo de las actividades se prescindiera de las ideas, concepciones que las niñas y los niños tienen sobre el mundo en que viven, poco podrá esperarse de aquello que se les proponga pues les resultará ajeno y distante. Posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Los materiales educativos son meros medios didácticos para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Meros medios didácticos no son, digamos, la herramienta fundamental, sino constituyen herramientas pedagógicas y culturales concebidas para amplificar las posibilidades creativas del trabajo didáctico de los docentes. Su riqueza va a radicar no solo en aspectos relacionados con la composición física, la variedad de soportes, diseños o cantidad sino en las maneras no prescritas de utilizarlos lo que permite la generación de posibilidades creativas de uso desde la capacidad inventiva que tienen las y los educadores al conocer la profundidad y las características de sus grupos y sus territorios. Material elaborado con base en los principios de la nueva escuela mexicana desde los cuales se contribuye a, uno, reconocer que cada escuela posee características particulares y únicas, las cuales están influidas en su totalidad por aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y entre otros. Rescatar aspectos de la vida cotidiana en comunidad que permitan abrir espacios para el encuentro con los saberes sociales desde la escuela, fortaleciendo la comprensión de aquellos elementos que dinamizan la vida y reflejan nuestra identidad como mexicanos y mexicanas promover la autonomía profesional del magisterio y para territorializar el acto educativo que estos materiales sean detonantes del proceso de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños y que al mismo tiempo fortalezcan las relaciones de la escuela y la comunidad a la que pertenecen. Vamos a seguir. Se presenta una serie de cuadros organizadores de los materiales dirigidos a las, los y las niñas. Ah, miren, ya se pusieron inclusivos. Explorar e imaginar con mi libro, jugar e imaginar con mi material manipulable, láminas de diálogo y manifestaciones. En cada cuadro organizador se presentan datos curriculares, propósitos del contenido, así como posibilidades de uso. Los materiales educativos de la nueva escuela mexicana van a transitar de prescribir a orientar, de asumir parámetros a generar referentes, de generar rigidez a permitir flexibilidad, de seguir una receta a vivir una experiencia, de crear la uniformidad a fomentar la diversidad y de fragmentar a integrar. Crianza para la libertad de los libros de las... Ah, mira, crianza para la libertad, libro para las familias. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y los flores, mi venganza personal será entregarte este canto floreciendo sin temores. Un fragmento, presentación del libro. Vamos a ver de qué trata este libro. Busca brindar herramientas que promuevan reflexión crítica sobre educación de las niñeces para que las familias asuman el papel activo de la formación de nuevas ciudadanías activas, analíticas, comprometidas con el bienestar propio y colectivo. Recomendación de las diversidades, no reproducción de estructuras de opresión, nueva concepción de la educación de la niñez, reflexión crítica, valorar múltiples mixturas, realidades y territorios, perdón, desligimitar, deslig... Deslegitimización de las violencias, familias como senos de transformaciones sociales, pluralidades, saberes, experiencias y identidades hacia la transformación social. Descripción. Las prácticas de crianza desde la vida cotidiana, lazos amorosos e infancia, hacia las prácticas de crianza amorosa, dialógica, crítica, creativa y emancipadora. Las familias imaginamos y construimos el inédito viable, qué y cómo se aprende de la edad preescolar, sobre emocionalidades saludables, el derecho de participación de las niñezes preescolares, educar para deslegitimizar, en familia construimos opciones de vida saludable, lecturas para la emancipación desde los espacios familiares, miradas alternativas al uso de dispositivos digitales, sexualidad humana, coincidencias y divergencias en la construcción de las identidades. Y bueno, esta es una presentación que me encontré, yo estuve haciendo capturas de pantalla de las 31 Slice, porque era una aplicación donde no puedes descargar esta presentación, y bueno, todas las capturas de pantalla te las voy a compartir en mi Facebook. Pero maestra, tú de educación preescolar, ¿qué opinas? Solo es una mirada de lo que se viene, lo importante es lo tuyo. Por eso no analice porque solamente es una mirada, de qué va a tratar más o menos. Pero no tenemos todavía información de los libros, esperemos salgan pronto y los analicemos a profundidad. Suscríbete, dale like, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.